Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realto, llevo más o menos 10 años vendiendo casas en la Florida y vamos a tratar de hacer un resumen rápido y práctico para que los hispanos puedan comprar casa en la Florida. Voy a tratar de hacer un resumen de todo lo que usted necesita, ¿qué debe hacer usted para comprar una casa? Todo el proceso, desde el principio. Vamos a hacer como una especie de ABC de comprar una casa. Yo llevo 10 años, repito, llevo 10 años, soy realtor, yo soy ingeniero, por eso conozco mucho más que la otra gente de las casas, de la estructura, de la construcción. Sé cuando una casa tiene problemas de hundimiento, una casa tiene problemas de construcción o problemas graves de techo, o sea, la mayoría de las casas que hemos vendido nosotros son casas del 2006, como esta casa que estamos viendo aquí, son casas del 2006, son casas que el banco quitó, son casas que están en, son for sale, son short sale, o son for closer. Short sale es que hay un pleito entre el banco y el dueño de la casa, y for closer es que el banco ya ganó el pleito y el banco la está vendiendo. Bueno, estas casas se venden a un valor mucho menor de lo que realmente costaron hacerlas, porque el gobierno les ayudó a los bancos con 100 mil dólares y los seguros también ayudaron con 100 mil dólares, o sea, hacer una casa de estas cuesta, pues hay 320 mil dólares. Los bancos la están vendiendo 140, 150, 160, por eso es un buen negocio comprar una casa de estas. Todos los hispanos, digo que el 80 o el 90% de los hispanos pueden comprar casa, lo que pasa es que los hispanos somos muy perezosos, los mil y yo también, y no hacemos las vueltas para comprar una casa. Lo primero que tenemos que hacer para comprar una casa es buscar el dinero, buscar la plata, buscar los fondos, buscar los dólares, buscar cómo la vamos a comprar. Si tenemos la plata casa, no hay ningún problema, tenemos la plata casa, listo. Me llaman a mí, yo tengo la plata de la plata casa, me muestran una prueba de fondos, y con esa prueba de fondos vamos, buscamos casa y hacemos la oferta de una casa. Ese es el primer método, ese es el más fácil, ese es el más rápido, pero eso es lo más difícil, porque la gente no tiene 150 mil dólares o a una casa, o 70, 80 para un apartamento, o 10, 11 o 12 para un lote. Esos son los precios normales de hoy, en el 2016. Si este video lo venden entre 50 años, me van a llamar a decir, en el 2016, en este momento, esos son los precios normales que manejamos aquí para las casas. La primera forma es casa, que son los inversionistas. Ahora aquí se consigue inversionistas, se compra casas, después la arregla y las vende más caras. Estas son las playas que están cerca de las casas que no vendemos, que nosotros vendemos. Estas son las playas espectaculares, las playas tienen casi 40 kilómetros, son playas naturales. Usted se entra en el mar, una cuadra, dos cuadras, 100, 200 metros y ni lo tapa. Miren, no hay ni movimientos, que no son los grandes, porque son las playas realmente naturales, hechas por la naturaleza, no con las playas que hace el hombre que usted entra y se entra en medio metro, como en Miami, y se está bocando. Porque son playas que las hicieron, las playas, las playas, en cambio, esta playa, usted se entra en una cuadra en el mar y ni siquiera lo tapa, ni siquiera se mueve. Esa playa es espectacular, me entraba como 30 kilómetros de playas. Es muy bonita, muy espectacular. El segundo sistema para comprar, o el plan B, el plan A, perdón, para comprar es con un banco. ¿Qué se necesita con un banco? Normalmente si usted es ciudadano, si usted es residente de Estados Unidos, un banco de Estados Unidos le puesta para comprar su casa. Si es primera casa, le da unos intereses, unos planes muy baratos que llaman el RHA. O sea, si es segunda casa o second home, le dan otros planes donde usted necesita un 20% del valor de la casa. Si es primera casa, usted necesita un 10%, más o menos con gastos de cierre, necesita un 10%. Si es segunda casa, necesita un 20%. Si usted es extranjero, también un banco le puede prestar con un 30% o un 35% o un 40%. Vamos a ver para los nacionales, para los que viven en Estados Unidos, para que no son residentes de ciudadanos. ¿Qué más necesita? Tener un crédito de más de 580. O sea, que el crédito, el récord de crédito que figure más de 580. ¿Qué más necesita? Unos ingresos más o menos de 20 mil dólares al año. Haber declarado ingresos de 20 mil dólares al año. Si usted no tiene los ingresos de 20 mil dólares al año, podemos agregar a otra persona para que le ayude a sumar los ingresos. Si usted tiene 15 y dos de 15 suman 30, entonces le da, le da para comprar una casa. Un familiar, un amigo, un hermano, el esposo, el novio, o sea, cualquier persona la puede usted entrar ahí con tal de que cumpla los dos requisitos. Donde que tiene el crédito mayor de 580 y haya declarado ingresos por más de 10, 15, 20 mil dólares. O sea, que entre los dos sumen más de 20 mil dólares. ¿Qué más necesita? Necesita haber declarado tasas en los dos últimos años. ¿Qué más necesita? Necesita estar trabajando en una compañía en la Florida o en otra parte y mostrar los ingresos que se han ganado en los dos últimos meses. O sea, a través de un recibo de pago, a través de, no sé, de una consignación. Si es independiente, lo podemos ver también con el banco, con los estratos del banco. O sea, otra cosa que necesita es mostrar los dos últimos estratos del banco, donde el banco se acuenta en el movimiento suyo mensual. Más o menos cuánto es la plata que usted mueve mensual. Mire, estas playas, mire en enero, mire, mire el calor que está haciendo en enero. Cuando en Nueva York en este momento están en super congelados, en temperaturas bajo cero, cayendo nieve, mire las playas en enero de aquí a la Florida. Por eso esto es tropical todo el año. Bueno, ¿qué más necesita? Necesita, si está en arrendamiento, mostrar el contrato de arrendamiento y mostrar que usted lleva dos o tres años pagando una contra fija. Eso le sirve también para el morgue, le ayuda al morgue. ¿Qué más necesita? Una fotocopia de su licencia de conducir. ¿Qué más necesita? El número de seguro social. ¿Qué más necesita? Si usted va a un banco, el banco le puede correr el crédito y no le cobra. Si nosotros le cobramos el crédito, le cobramos 30 pesos. O sea, 30 pesos nos cobra a nosotros nuestra tarjeta de crédito para poder correr el crédito y averiguar el crédito suyo. ¿Qué más necesita? Necesita... ¿Qué más necesita? Necesita... Ah, necesitamos presentar una aplicación con todos los datos donde lo calificamos para el préstamo. O sea, hacer la calificación. Entrar toda la información y ya nos da la calificación donde el banco nos dice, bueno, nosotros le podemos prestar tanto dinero. De acuerdo a los ingresos, de acuerdo a mostrar las deudas que tiene, si tiene deudas de carro, si tiene deudas de otra hipoteca, si tiene deudas de otra hipoteca, si tiene otros compromisos pendientes, porque eso le quita crédito. O sea, si usted paga un carro, entonces si usted gana dos mil pesos y paga trescientos del carro, entonces usted se gana realmente mil setecientos para el banco porque tiene que pagar trescientos para el carro. Ah, también las tarjetas de crédito y cuánto paga las tarjetas de crédito. Por eso la persona que va a comprar casa no debe comprar carro. Primero cumple la casa y la casa, ahí mismo todo el mundo le da carro porque usted tiene una garantía real y fría. Pero si usted compra carro, le quita posibilidad de comprar casa porque le quita ingresos. Porque los ingresos suyos van a ser los que usted se gana menos lo que paga de carro. Por eso es mejor primero compre casa y la casa le da el carro. Pero si usted compra carro, le puede quitar la compra de la casa. Todo el mundo le dice, o no, no, pero a mí me prestaron a mí me pongo un carro. A todo el mundo le prestaron por un carro. A todo el mundo, o sea. De cien personas que van a comprar carro con ciudadanos residentes, no veintinueve le venden el carro financiado. De cien personas que van a comprar casa, por ahí no se de treinta, cuarenta, le venden la casa financiada. Ya no es lo único que va a comprar casa. Esta es una casa que vamos a ver, una casa normal de las caras que hay aquí, son tres cuartos, dos baños, dos garares. Esta casa tiene piscina. Estas casas con piscina se pueden conseguir en 130, 180. Todas estas casas son... La casa en 230.000 tiene piscina, tiene dos mil pies cuadrados, porque todas las caras... Este es el cuarto principal. Y el mil pies cuadrados, por mil metros cuadrados. Este es el baño del cuarto principal. 80 de frente, por uno con su clóset, por 50 del año. Y acústico. Este es el baño principal de la piscina principal. Mañera. Todas las caras con bañeras, totalmente cerradas, sanitario, lavamanos y el clóset de ropa. Tiene el doble lavamanos. Este es el clóset. Ahí tiene dos clóset, un clóset del hombre, una de la mano izquierda, una de la derecha. Esta es la sala comedor. La área principal. Esta casa son tres, cuatro, dos baños, dos garajes. Esta es la cocina, en Londres. A las otras, al otro baño. Esta es la cocina. A la cocina, esta es la cocina. Esta casa no está con un pay, no. Con la sala con un pay, no. Esta casa también es con un pay. Esta casa no es con un pay. Estas casas traen y otros domésticos. O sea, que si ponemos un primer comprador, el gobierno trata de venderle a usted. Todas traen la... No importa que el otro fresca más, aquí el país no importa. Aquí tenemos la cocina. Muy bonita la piscina. Eso tiene un chorro. Sí. Un chorrito. Es una fuente. Si lo te paga la piscina apagada, pero eso tiene fuente. Tiene entrada para la piscina. Tiene entrada para la piscina. Mire esta cocina abierta. Mire esta área. Mire estos baños para los vinos. Esa tiene bañera. Esta ahí tiene bañera. ¿Qué no puede ir? Ah, tiene piso de madera. Mire, tiene piso de madera. El baño para la piscina. Mire que hay tan completo, mire. Es imposible. La gente tiene que mandar la información para que lo que le presten. Mire la piscina. O sea, si usted le va a dar información, va a prestarlo. Mire la piscina. Los bancos están prestando al 4%, 4,5%. Un 100.000 dólares que va pagando como 600 pesos. 500 pesos y pinta. 200.000 dólares que va pagando. ¿Qué no la la hay? O sea, y 100. O sea. Esta tiene también calentador de agua. Una casa de 200.000 dólares. Sí. Esta tiene también un sistema de calentamiento de agua. Ah, para cerrar. Ah, cerrar, sí. Es una casa de 200.000. Tiene mis granales grandes. Tiene estos pisos para así. Eso es una fuente. Eso tira agua. Eso tira agua. Eso es una fuente que lo está apagada. Eso por todos los chorritos tira un... Y se ve una caída de agua lo más de bonita ahí. Mira la cosa para el perro, ¿eh? Para el perro, mira, bebé. Este es para que el perro entre y salga así. Mejor temblar que el perro. Para que el perro entre y salga así. Necesidad de puerta. El tiempo va a cambiar. Ah, está completamente cerrada. Mira, tiene cierre. Toda cerrada. Tiene calentador de agua. Ah, mira. Esto para qué será. Bueno, esto para colpar la ropa. Ah, para colpar la ropa. Ah, sí, para colpar la ropa la he vestido ahí. Bueno, en los abuelos de la Florida hay casas que son reposeídas. Ahí está el baño y la piscina. Pero es muy barata. Está de 150.000. La negra. La negra. Está de 180.000. 200.000. Pero están de 250.000. 250.000. Son precios reales de hoy, de 2006. Una caja de 4.000. Dos barcos. Un barajas. Los apartamentos. Se consiguen apartamentos de 60.000. 180, 90, 100. Y los lotes, se consiguen lotes de 6 a 10 en Lee High. Los lotes para ser una casa. O de 10, 12, 15, que en Cora. Todos los precios. Dos baños. En este momento, en el 2016. Tiene piscina. Las casas, los apartamentos. Nosotros estamos viendo como en la gasolina. Estos son los precios de hoy. Mañana son los otros precios. Hace dos años eran otros precios. O sea, todo el mundo dice, no, pero es que, ¿cuánto es un precio? Yo vi un video suyo de una casa de 60.000 dólares, pero ese video es de hace 5 años. Este es el otro cuarto. O sea, ¿cuánto vale la casa dentro de un mes? Vale diferente. ¿Cuánto vale la gasolina dentro de un mes? Nadie lo sabe. Este es lo mismo. Yo tampoco sé cuánto vale las casas. La parte alta de la cocina. Este es un proceso que las casas. Este es la cocina comedora. La gasolina, está aquí como la leche. Nadie sabe el precio. ¿Cuánto vale el cambio en el dólar? ¿Los 120? Dentro de 10 días, nadie lo sabe. Aquí está el alobio. Aquí están las casas. Este es el garaje. Las casas en el metro de octubre. La puerta. La un año para venderla. Ya las casas se vendrán. La había condicionado. Por eso, lo primero que usted tiene que hacer es tratar de conseguir el préstamo. La verdad, le puede conseguir una hoja que el banco le da y un préacruz. Con esa hoja, el préacruz, que me manda esa hoja, yo quiero buscar la propiedad. También tenemos otro tipo de préstamo, que es un préstamista privado. Pero un préstamista privado no existe. Sí, no es una condición de tener el préstamo, que es un 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 préstamo. No lo ve la persona, porque sale dentro de la fin de la... Miren, usted sale aquí independiente, entonces la gente no lo ve. Porque usted sale aquí a su... Ah, miren, tiene aire acondicionado como para un hotel, miren. Y nuevo, es un aire acondicionado, un bebecito, miren. Tiene aire acondicionado este aire acondicionado, es gigantesco, vean. ¿Qué le gusta más de esta y la del canal, Amparo? No, me gusta más. No, es que esta tiene la bañera. No, es la bañera. ¿Te prefiere la bañera? Mire, mire la... ¿Te prefiere? ¿Ah? Digo, que prefiere el canal o la bañera. La bañera, no digas. Yo con el canal. El canal me voy a... No, pero agua dulce, es un agua dulce. Es un agua chalada. La caja de doble con... ¿Esta cosa está en el... Paso a la bebé, así? No, el otro hombre... Nunca vea una caja por el otro doméstico, porque yo la gente vea el otro medio que valen tan poquito, que es como ver un Mercedes Benz por los tapetes. Oiga, que no tiene tapetes. No, no, no. Sí, exactamente. Nunca vea una caja... Claro que si tuviera todo el otro doméstico, bueno, pues... Claro. Pero es lo que... Ayer vimos una con todos nuevos, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero no sé, pero la caja es más importante que el otro medio. Mira, cuando viene, tiene otro escritorio para los humanos. Hasta casa que hacen sus cosas. No, es que esta casa que... No, y tiene otro escritorio. Mira, escritorio. Le sobra, mire. Para los vinos, vea. ¿Qué colección de vinos? No, este hay que meterlo ahí al cuarto. Ah, para los discos, para los vinos. Este es un coche de vino. Sí, yo tengo vino. Sí, mire, para los vinos. Mira, para colección de vino aquí. Y mire, alta, vea, está así alta. Esta es una finca de venta. Esta finca tiene casi siete acres de tierra. Seis punto siete acres. Casi los siete acres. La casa precabricada. Está cerca a los entros comerciales, está cerca a un publicis, está cerca a las farmacias. Está a siete minutos de las setenta y cinco, está cerca a la cuarenta y uno. Es el mejor sitio y al mejor precio. Es una zona muy... Pero la gente quiere que yo trabaje sin dinero. Muy residencial. Tranquila, que cuando yo la... ¿Y qué pasa? Yo lo encuentro y no está el dinero. No está bien. Ah, no, me la va a prestar, que si perdía yo no se teque. No, una cara precabricada. Primero busquemos el dinero. Nosotros le llamó a buscar el dinero. Nosotros le aseguramos el dinero. Nosotros le conseguimos el dinero. Le prestan. Si compra el dinero. Que son unas condiciones mínimas. Esta es una finca muy bonita que en la casa estaba un poquito embarazada. Miran, estaban diez acres y pedían como noventa mil dólares. Tienen unos lagos. Esta finca ya se vendió. Tienen unos medios lagos. Tienen unos lagos. Por eso cuando me llaman de fincas hay que... Es un sistema un poquito más complicado. Pero acuerden que es lo mismo que en la casa. En el catón. Hay que buscar el dinero primero. Este burrito se llama Nicolás. El dinero nosotros encontramos la finca o la casa. Sin dinero no encontramos nada. Hola Nicolás, ¿qué más? ¿Qué has hecho? Yo llevo diez años haciendo lo mismo. Yo he ido como cuatro años. Pues muchachos. Yo sé esto. Y que se ha funcionado. ¿Vale? 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 Si no se deja ayudar, es más difícil porque imagínese. Oiga, no se vaya a chocar. No, no. Pues ahí me voy pum, se chocó entonces. Diga que sí me manejo bien. Ay, Sergio, mire lo que me pasó. No hizo casi a usted. No soy un burro, diga. Yo no soy un burro. Una venta y una casa es la mejor inversión que hay en este momento. Está en los lagos. Porque usted no pierde. Tiene varios lagos. Nadie ha perdido. Pues fuera de hace ocho años. Tiene vida pavimentada. Tiene luz, tiene agua, tiene internet, tiene teléfonos, tiene casas. Tiene tres potreros. Porque en el sabón de la florida. Porque en el sabón de la florida las casas son mucho más baratas. Otra cosa para bodegas. Porque aquí en Miami vale 400. En Tampa vale 600. También 275 mil dólares. Cuesta finquita. Es un precio muy barato. ¿Pero cuál es la diferencia que tenemos nosotros? Porque está cerca todo. Con Miami, con Nueva York, con Orlando y con Tampa. Cerca de los centros comerciales. Que la congestión, los tases son carísimos. Una casa que paga de tases aquí es 1.100 al año. En Miami paga 7.000. En Tampa vale 10.000. Y en Nueva York paga 40.000 y 50.000. Entonces, para uno es mucha plata. De 1.000 a 50.000. Solamente de tases. Que eso nunca más lo va a volver a ver. Tiene un pequeño estable. Otra cosa que hay aquí es la seguridad. Esto es baratado. Esta casa hay que ponerle... La finquita hay que hacerle ponerle la mano. Por ponerla arreglada. En ciudades de más de 200.000 habitantes. La segunda ciudad más segura de esta opción. Pero es una finca muy barata. Por tranquilidad. Aquí en esta zona hay más que un millón de habitantes. Sus astros. Y aquí tienen todo. Esta ciudad tiene un aeropuerto internacional. La finca se puede financiar con un... Esta ciudad tiene unas 350.000. La finca se puede financiar con un... Un 40%. La ciudad tiene 40.000. Un préstamo que es un 60%. El 20 Publis. Y el Hot Depot. O sea, aquí tiene 10 centros comerciales gigantescos. Y estará haciendo otros 200 centros comerciales. Todo lo que hay en Nueva York. Todo lo que hay en Miami. Está aquí. Todo. Ahora, grande. Grande. Estamos hablando de correr. Aquí hay aire acondicionado. Es una tiendecita pequeñita. Por allá no hay. Aquí hay comida para acá. Hispano. Si es argentino, hay de argentinos. Si es colombiano, colombiano. Si es sireno, chileno. Si es mexicano, mexicano. Aquí hay comida para todo el mundo. Puerto Riquero. O sea, aquí hay comida. Aquí hay restaurantes típicos. Así que para todos los países. Fuera de Viennabita, de Árabe, de Alemán, de Chino, de Marcas. O sea, aquí hay de todo. Por dentro. No le van a por nada. Otra ventaja que tiene esta ciudad. Que está cerquita de las dos grandes megalópolis de la Florida. Está cerquita Miami y está cerquita Tampa. Entonces, eso es otra ventaja. Que podemos ir a Miami y podemos ir a Tampa muy fácil. Finalmente, Tampa y Miami se moran como cuatro horas. Nosotros estamos en la mitad. Dos horas para Tampa y hora y media para Miami. Entonces, estamos en la mitad de los dos. Otra que también vendemos es casa prefabricada. Esta que estamos viendo aquí es una casa prefabricada. O una casa que se llama móvil phone. Estas casas, nosotros conseguimos casas de 15, 20, 30, 40, 50. En el sitio donde usted tiene que pagar el arrendamiento. O el lote. O usted no tiene que pagar el arrendamiento. Que el lote suyo. Si usted necesita una casa esta, se consiguen unas casas mucho más baratas. Estas propiedades se consiguen mucho más baratas. A veces la casa nueva financiada la puede financiar. Estas casas se consiguen 30, 40 mil dólares nuevas. Estas casas también se pueden financiar. Esta es la casa por dentro. De la finca de casi 7 acres. Esta es la habitación principal con el baño. Esta es la habitación principal con el baño. Y esta es la pieza principal. Esta es la casa que se... Esto es una casa como de 24 o 25. No es una casa vieja. Y es una casa bonita y se consiguen baratas. Esta es la cocina. Cocina con su ventilador. Tiene dos baños. Esta es la sala comedor. Tiene otro baño. Tiene dos baños. Y tiene otra habitación. Aquí tiene la parte de afuera. Hay que hacerle una reparacióncita aquí afuera. Tiene como una especie de bodega. Una bodeguita. Por eso cuando usted quiera comprar una casa... Y aquí está otra pieza. Ahora nosotros también ayudamos a vender casas. Pegar la reparación con otro baño. Es una muy buena publicidad. Y entra en baño. Al de Cerro a Jaramillo. Lo han visto dos y medio millones de personas. Dos habitaciones. Dos y medio millones de personas. Hay que hacerla de todo. De todas partes del mundo. Todos nosotros trabajamos preferiblemente el mercado hispano. Es el mercado que nosotros trabajamos. Es el mercado que más se mueve. Si usted quiere vender su casa. Llámenos que nos lo dejamos. Es muy buena publicidad. Y le conseguimos muy buenos precios. Hasta ahora la gente que me ha puesto unos precios. Le hemos subido el precio a la propiedad. De 10 o 15 mil dólares más. La persona ha puesto un precio. Y debido a la buena publicidad. Hay tanta gente que llega a vender por la casa. La casa ha subido 10 o 15 mil dólares más. Hemos conseguido caer todas las casas que nosotros. Hacemos publicidad. Llegan 3 o 4 a comprar el que quiere comprar. Entonces le decimos que nosotros vamos a probar el precio. Y la mayoría de las casas las hemos vendido más de lo que la persona ha dicho. O sea, le hemos ganado 10 o 15 mil dólares más del precio que la persona puede comprar. Y va hasta estos otros árboles altos que hay allá. Entonces eso ha beneficiado mucho que las personas que compran la casa de 150-180. Y voltea. Y lo lograba vender entre 150-130. Voltea y cruza hasta la calle. Y 10 o 12 y hasta 15 mil dólares más del precio que la persona puso. Un 6 y pico de acres. El valor de precio que puso para vender su propiedad. Y quiere usted vender su propiedad. Llámenos y nosotros la llevamos a vender la propiedad. Nosotros hacemos mucha publicidad. A nosotros nos ven casi 100 mil realtos de la Florida. Y nos ven más... Está cercano a un puerto internacional. ...de Estados Unidos. Fuera eso que más o menos de 3, de 2 millones y medio de personas en América Latina. O sea, Hispanoamérica. También nos ven en España. Nos ven en Brasil. Entonces hacemos un resumen. Vendemos casas. Vendemos apartamentos. Vendemos lotes. Financiamos casas. Cerca las 41. Financiamos lotes. Hacemos préstamos. Hacemos préstamos. Hacemos préstamos. Hacemos préstamos. Hacemos préstamos. Hacemos préstamos. La 41 está a 2 minutos. La 35 está a. 7 meses es una finca pero en la ciudad tiene no tiene los costados no tienen la inseguridad la ventaja los sueldos son mayores que en Miami las personas se ganan más plantas que en Miami usted pone un aviso que necesita un electricista en Miami y le aparece 500 pesos y dice que le paga a 10 pesos la hora usted pone aquí un electricista 20 pesos la hora y nadie viene un carpintero nadie viene debido a que hay mucho trabajo y no hay tanta competencia como existe en Miami en Orlando o en Nueva York este es el sitio real para una familia porque aquí hay muy buenas escuelas aquí hay unas escuelas impresionantemente grandes nuevas que les dieron hace muy poquito hay unas escuelas muy bonitas entonces para una familia este es el mejor sitio para vivir por la tranquilidad, por la seguridad aquí todo el mundo usted a una escuela el profesor sabe que es usted lo conoce, le ayuda a su hijo aquí es al revés que en las grandes ciudades las grandes ciudades los papás tienen que ir a rodillarse a las escuelas para que les vean los niños aquí hay unas escuelas a las escuelas cerca de la ciudad cerca de los centros comerciales cerca de los centros internacionales cerca del mar que quedan de los profesores si usted sea el niño no bríme en Miami en Miami en Tampa para que no lo cambie escuelas porque hay demasiadas escuelas hay muchas escuelas para todos los de primaria a secundaria de secundaria a secundaria también hay muchas universidades y en esta zona en estos últimos 5 o 6 años se han aceptado más de 15 universidades con todos los servicios por la tranquilidad por la seguridad con bajos precios por muchas ventajas que en esta zona hace dos años se hizo un aeropuerto con todos los servicios hay viajes a Nueva York hay viajes a Chicago hay viajes a Puerto Rico hay viajes a Colombia hay viajes a México muy barato se está perdiendo un estado por todo un poerto de aquí a la zona y fuera de eso tenemos el aeropuerto en la Florida donde no hay periodo en la Florida por la Florida tenemos el aeropuerto a dos horas donde nunca se oculta el sol para la muerte no era la oportunidad en la zona en cuanto a los puntos más de su porte que usted necesita. En esa huella de la Florida también hay mucho trabajo, aquí se está, se ha entrado, se ha, en estos años, en los últimos cuatro años, aquí está la obra de empresas, la GER, la actividad de carro, las empresas de la ciudad, está un poquito para acá, con los productos de ley, con los costos, con los billos, con lo barato que es. Usted puede comprar una finquita para que su camión, sin ningún problema. Sin embargo, puede parquear su camión ahí. Para bailar el día, para patrillos, para poner su vela para los parqueaderos, de los camiones, de los músicos. Nosotros vamos a ser su amigo, nosotros vamos a ser su ayuda. Yo todas las propiedades que he comprado, las he comprado como si fueran para mí. Esto es un problema. Una cosa que no me gusta, no la compro. Y yo no la puedo ir a comprar. Porque hay algún problema, por situación, por el terreno, o cualquier otra cosa. O sea, trato de la propiedad que compramos, ya que es una propiedad. Aquí normalmente todas las casas, o sea, porque son caras muy nuevas, son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Ese es el estándar normalmente. Porque aquí las caras son muy nuevas. Ese es el que está estatalizado, y eso es ese tipo de cosas. Y los apartamentos normalmente son apartamentos de dos cuartos, dos baños. También hay tres baños. También hay caras de tres cuartos, tres baños, cuatro cuartos, tres baños. Pero el estándar son tres cuartos, dos baños, dos garajes. También hay de cuatro cuartos, dos baños, dos barajes. Y hay de cuatro cuartos, tres baños, tres barajes. También existe. El... Y casi todos los lotes son estatalizados. Aquí estos lotes los hicieron hace... que a los centros comerciales. Los centros alemanes. Entonces, todos los lotes son mil cuartos de año. O sea, que no hay lotes de... Cerca al aeropuerto internacional de formano. Todos los lotes son mil cuartos de año para construir una casa. Y ese es el lote mínimo que usted necesita para construir una casa. Y... Las casas de Keycoral, eh... Están en un proceso de poner agua en la ciudad. O ponerle los acernos. El catodo. Para que ponerle el agua y ponerle la capitalidad. Y la... Esas casas... No hay los lotes, eh. En Keycoral, eh... Si usted compra un lote, hay lotes con acernos, hay lotes sin acernos. Hay... Si usted compra un lote, compra una casa y un día va a tener que poner los acernos. A lo menos los acernos. Vale, 30 mil dólares. Un caballo. Ese problema no lo tiene el IHI. El IHI... No sé cuánto lo... Algunos días lo van a poner, pero entonces todavía no lo han empezado. Es que a los Keycoral ya empezaron y ya. Ya se lo van a cobrar. El IHI... No... No han empezado, no sé, dentro de 50 años. Si lo ganaron o no lo ganaron. Pero esa es la ventaja que tiene el IHI, que no hay que pagar esos acernos. No hay que pagar esos acernos. No hay que pagar esos acernos. Otra ventaja que tiene el IHI es que el IHI no tiene que pagar todo. Y el Keycoral hay que pagar un ton para entrar. Y el IHI o Pilar, de dos dólares. Y el IHI, que no hay que pagar el ton. Otra ventaja que tiene el IHI ac gegos está muy cerquita. Con el 92. Otra ventaja que tiene el IHI Jake es que tiene como 20 salidas takaciones. Y ahora no tiene sino dos salidas takaciones de las gradas en otras bodas. Y ahora no tiene solo dos salidas en las 72. Tenía como 10 salidas a las 75. Otra ventaja está muy cerquita a las 75. Y el Cora está muy lejos de las 75. Y por qué la de 75? Porque la de 75 es la arteria principal de salida del sabote de la rueda. Por ahí usted se puede ir hasta Canadá sin parar, o se puede ir hasta Miami, hasta Cayo Hueso sin parar. Estas son ficas, nosotros hemos vendido varias ficas, aquí las ficas están muy, muy baratas. Usted compara las ficas con los precios de Colombia, con los precios de Venezuela, se quedan derrados. Y si consiguen el ficas, de 100 acres, de 500 acres, podemos conseguir ficas también financiadas por el dueño. Primero se conseguía muchas casas financiadas por el dueño, ya es más difícil buscar casas financiadas por el dueño, porque la persona saca una casa y la casa se vende, entonces para que la financiara. Hace 10 años, cuando las casas no se vendían, se utilizaba mucho ese sistema, pero ya no se necesita, usted la pone y la vende. Entonces, para que la financiara. Eso era un método de vender, para que las casas no se vendían, ya las casas se venden. Aquí hay extranjeros de todas partes del mundo, aquí en Chile, aquí en Alemania, aquí en Brasil, aquí en Brasil, aquí en Brasil. Aquí hay vietnamitas, o sea, de todas partes del mundo, hay personas comprando propiedades aquí. En este momento hay una, hay una, una invasión, digo yo, de venezolanos, de argentinos. Están cambiando de, como de, echaron a los comunistas, y entonces ahora ellos están tratando de invertir otra vez en Estados Unidos. Mucha gente que está viniendo de los países, también hay unidad, ahí puede, hay inversión de los chinos, de los chinos también tratando de invertir, y en los rusos también, tratando de invertir. Esta ciudad tiene clubes para, para muchas cosas, tiene clubes para los mayores de, ah, también se pueden conseguir casas, unidades que son para mayores de 65, se pueden conseguir apartamentos para mayores de 65 años. Estos apartamentos tienen los precios más bajos, y tienen unas normas ya más bajas, y los intereses y los, y los, y los, y los, y los impuestos son más bajitos, porque son personas mayores de 65. Hay muchos, hay muchos condominios, que son para mayores de 65, se pueden pedir un precio más barato, si la administración es más barato, no están más barato. En los apartamentos de dos y dos hay que pagar una administración, esa administración estéreo de los apartamentos tienen solas comunales, tienen piscinas, tienen house, tienen, no sé, tienen cancha de fumo, de tenis, de básquet, tiene un montón de cosas comunes, tienen piscinas. Esas cosas comunes hay que pagar, la tienen que pagar todas las, los que viven en esa comunidad. Normalmente esa administración va de 200 a 250, lo normal de 200 a 250, mínimo 200, a veces hay de 180, no es muy raro, y máximo 350, es una administración mensual que usted tiene que pagar. A veces son unidades cerradas, son unidades cerradas, con portería, y usted necesita un código, un código de barra, alguna cosa para poder entrar a la casa. Aquí vamos luego a la construcción de una casa, ya empezaron a ser casas aquí en, estas casas, esta casa tiene por ejemplo canal que sale al mar, aquí hay caras que tienen canal que sale al mar, hay caras que tienen canal a agua dulce y hay caras que tienen canal que sale al mar. Las caras que sale al mar son mucho más costosas, usted se monta en el lote, en el bote y puede irse para cualquier parte del mundo a través del mar. El mar sale aquí a través del Golfo de México. Entonces, ya me ha servido Jaramillo, 239-645-60-17, 239-440-4104, o Alfaz, 239-204-4987, o mi correo electrónico, es nsjss100.com, o nsjss100.com, o nsjss100.com, o nsjss100.com. Nuestras oficinas están en el Formaier, pero también tenemos una oficina en Miami, tenemos una oficina en Tampa, y tenemos una oficina en West Palm Beach, tenemos cuatro oficinas en el, en el, en la teoría, para poderlo atender y para poder ayudar y servir. Mucha gente me llama y no, que reunamos, o sea, antes de reunirnos, tratar de calificarlo buscando los papeles, o sea, para que usted consiga la información, lo que necesite, no necesitamos reunirnos. O sea, necesitamos hacer la cosa más ágil, tratando de que usted consiga los papeles, cuando usted consiga los papeles, ya lo podemos calificar, y así nos podemos reunir a buscarle su casa. A veces le conseguimos gastos de cierre, normalmente los gastos de cierre son del 10% del valor de la casa. A veces le podemos conseguir, en casas nuevas, también tenemos casas nuevas, le podemos conseguir el 40% de los gastos de cierre. Las casas de cierre son 10000, nosotros le podemos conseguir 5000 para gastos de cierre. Es otra posibilidad que podemos hacer, y casas nuevas, casas nuevas, de casas del 2016. Estas casas del 2016 van desde, desde 1400 pies cuadrados, que valen por ahí 150 mil dólares, hasta dos mil y pico de pies cuadrados, que valen 200 y pico mil de dólares. Y las casas se demoran ocho meses para hacerlas, se demoran ocho meses. Pero le podemos conseguir casas que usted ya, que usted la puede mandar a hacer, con el gusto suyo, con el piso, la baldosa, la cocina, tipo el otro mes, tipo el tipo de lámpara, porque la puede hacer a gusto suyo, usted escoge el tipo de todo, la hace a gusto suyo de lo que usted quiere poner, y lo que le quiera agregar adicional a la casa. Viene con todo, que usted le quiera agregar cosas adicionales, un garaje más, no sé, una pieza más, piso, piso de cierta forma, de madera, de lo que usted necesita, lo que usted quiere. Aquí vemos unas casas, estas casas son casas de tres garajes, cuatro cuantos, tres valles, las casas muy bonitas, muy elegantes. En esta casa, miren, esta casa tiene casi cuatro garajes. Por eso llámenos, estamos para servirle, para atenderle, tenemos una buena experiencia, tenemos diez años, tenemos muy buenos conocimientos, usted va a comprar la mejor propiedad, con el mejor precio, y con lo que usted necesita. También le ayudamos al traspaso de las cosas, le damos un tour para que conozca los sitos más importantes y todo. Le ayudamos con un tour para que usted mire todo lo que hay aquí, para que tú lo que conozca los sitos comerciales, conozca todo. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Un turno con un tour para que usted se harm Gracias.